Ven, voy a meterte a bañar para que ya te acuistes, ¿sí? ¿Cuándo va a regresar mi mamá? Ya pronto, pero no te preocupes que mientras mi mamá regresa yo te voy a cuidar, ¿sí? Eres muy buena conmigo, te quiero mucho, ¿sí? Yo también te quiero a ti, ven, yo también. Oye, qué bueno que te veo, necesito hablar contigo. ¿Para qué soy bueno? No te hagas, mi pobre comadre está con las bíceras y con la pierna rotas por tu culpa. Párale a tu carro, yo no le hice nada a Carmen. ¿Qué, tú crees que yo no sé de las golpizas que le das? No te metas, comadre, este asunto es entre mi mujer y yo. Ay, no, 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 fíjate, sí me meto, porque no me voy a quedar con los brazos cruzados cuando sé que estás a punto de matar a Carmen. Exageraciones de mi mujer. Exageraciones, date cuenta de que está en el hospital por tu culpa. Son puros pretextos para no hacerse cargo de la casa. Entiéndelo, Rogelio, un día vas a ocasionar una desgracia, porque no te sabes controlar y porque todo lo solucionas a golpes. Mira, yo sé cómo llevo a mi familia y no voy a permitir que nadie me venga a decir lo que tengo que hacer, así que déjanos en paz. Oye, qué raro que hoy Marcos no haya venido a verte antes de entrar a la SECU. Sí, a mí también se me hace raro, incluso ya le marqué a su celular y no me contesta. Qué gracia. Ay, ya sabes cómo eres, yo ando metido en alguno de esos business, le encanta tener lana para consentirte. Sí, lo malo es que casi no lo puedo ver para no tener bancas con mi papá. En serio que tu papá es un oro, deberían de amarrarlo. Ay, pues a ver quién se atreve, porque no hay quien pueda con él. Ahora sí, chicos, vamos a jugar. Necesito que se agrupen, por favor, en dos. ¿Qué te traes, tu carruco? ¿Qué te pasa, estúpido? Iván y yo te vamos a partir la cara. ¿Para qué es que se pasa, Sala? Esta nadie te salva. Los que no se salvan de una golpiza son ustedes. Tengo para los tres, escuibres. ¡Brinca de...! ¡Ole! ¿Por qué me manchito? ¡Mamita! ¡Ya sabía que hoy llegabas! ¡La princesa López me lo dijo! ¡Ay, Vale, pero sí ya te lo dije! ¡Ay, ya sabes cómo es Vanessa de fantasiosa! Abraham, no vayan a empezar a pelear. Mi mamá necesita estar tranquila. Sala tiene razón. Quien haya sido es lo de menos. Lo importante es que yo estoy aquí con ustedes de nuevo. ¡Qué bueno que ya llegaste! ¿Cómo te sientes? Oye, hijo, pues más o menos. Ay, mamá, acuérdate que el doctor dijo que tuvieras la pierna en alto para que no se te hinchara. ¡Ay, qué miedo! ¡Dale, caballita! ¡Papá! ¡Por favor, nada! El estúpido que anda atrás, Sara, fue a buscarme para hacerme el pleito. Y seguro es culpa de esta. No, te lo puedo, yo no tengo nada que ver. De todos modos, esto es para que aprendas porque todo esto es tu culpa. ¡No! 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 Sara. Marcos, supe que te peleaste con mi papá. Eso es lo de menos. Lo que te vengo a decir es que ya no quiero andar contigo. ¿Por qué? Porque ya me cansé andar con una niñita, que no la dejan tener novio y que tienen que andar escondidas. Así que pues, mejor ahí la dejamos. ¡No, Marcos, espérate! ¡Marcos! Marcos me terminó por culpa de mi papá. Todo es culpa de mi papá. Sara, te pedí que nos quedáramos solas porque estoy preocupada por ti. ¿Quién te ha estado pegando? A mi papá. Mi papá nos pega. Ya no puedo más. ¿Y por qué lo permiten? Mi mamá, a mis hermanos y yo le tenemos miedo. Es horrible vivir en mi casa. Llora. Desahógate. Me puedo imaginar el infierno que están viviendo. Ya no aguanto. Cada vez que nos pegue a mi papá, yo le pido a Dios que se muera. Que se muera para que nos dejen dos. ¿Y tu mamá no ha pedido ayuda? No. Lo único que ella nos dice es que nos portemos bien para que hagamos un segundo. Sara, tienes que hablar con tu mamá. Tienes que convencerla a que lo denuncie. Esa es la mejor solución. Por favor, mamita, vamos a la delegación. Yo te acompaño. No, hija, ya no insistas. ¿Cómo crees que voy a denunciar a tu papá? ¿Estás loca? No, mamita. El que está loco es él al pegarnos así. No hables así de tu papá. Respétalo. ¿Cómo voy a respetarlo si él es el primero en maltratarnos, mamá? Por favor, levanten la denuncia. Trujelio es mi marido. No le puedo hacer algo así. Entiéndalo. Además, si hago algo en contra de él, es como hacer algo en contra de nuestra familia. Porque como sea, pero somos una familia. Una familia. Una familia. Mamá, ¿qué estás haciendo? Debes estar sin moverte. Pues entonces, ¿quién va a hacer el qué hacer de la casa? Ay, Vanessa, soy yo. No te preocupes, pero ven, siéntate. Ay, no. Ay, ay, ay. No, hija. Ay, imagínate. Si llega tu papá y me ve sin hacer nada, se me enoja mucho. No, pero mi papá no llega hasta ahora. Ven, siéntate a descansar, a ver. Ay, ay, gracias, hija. Ay, no sé qué haría sin ti. Ven. Sube tu piernita aquí. Ay, descanses. Ay, ya cómo quisiera que me quitaran este yeso. No sabes cuánto me cansa. Pues sí, pero el doctor dijo que te faltaban unos días. Así que no te desesperes. Sí. Dale. Ay, ay, perdóname. ¡Idiota! Perdóname. ¿Perdóname? ¿Es qué? Es que con la pena casi me caigo con el yeso. A mí me importa un comino si te caigo. No, mira cómo me dejaste, estúpida. ¡Ahora te limpio! ¡Ciéntame! Es una idiota. Yo te voy a enseñar a tener más cuidado. Ay, no. No, mira cómo tengo la pierna. No, por favor, no me caiguen. ¡No! Mira, mira cómo estoy. Los golpes hicieron que el hueso se desoldara. Como comprenderán, la apertura es más grave ahora. ¿Qué tan grave? Vamos a intervenir quirúrgicamente a la señora para ponerle un clave. No puede ser. Y todo por la culpa de ese salvaje. Si me disculpan, voy a preparar a la señora para meterle al quirófano. Con su permiso. Gracias. Esto ya no puede seguir así. ¿Qué podemos hacer si mamá no quiere defenderse? Pues si mi compadre no quiere ponerle un alto a la bestia de mi compadre. Yo sí. Lo voy a denunciar. Soy la agente Arevalo. Y trabajo para la fiscalía especializada en el delito contra la violencia de la mujer. ¿Pero qué has hecho, comadre? Lo que tú nunca te has atrevido a hacer durante tantos años. Hablar. Hablar y decirle a la policía lo salvaje que ha sido Rogelio contigo. La señora dice que su marido ha sido violento. ¿Y que le pega? No, no es cierto. Mi marido no me pega. Pero... Pero no puede ser posible que tú sigas defendiendo a ese desgraciado. Esa es la verdad. Mi marido no me ha hecho nada. Él nunca me ha pegado. Entonces, ¿cómo explica que usted está aquí? ¿Por qué me caí de las escaleras cuando subí a tender la ropa? Subió a tender la ropa con la pierna enyesada. Porque según sé, esta es la segunda vez que usted está aquí. Por el mismo motivo. Tenía mucha ropa que lavar y... Y pues... No me gusta que se me junte. Mire. Muchas mujeres que están en su situación, cuando sufren violencia intrafamiliar, tienen mucho miedo de hablar porque creen que van a sufrir represalias. Señora, la ley está de su lado. Sí, comadre. Habla. Es tu oportunidad para librarte del maltrato de tu marido. Tienes que decir la verdad. Paulina, ¿hizo la declaración en contra de mi papá? Sí. Pero no sirvió de nada. Ay, tu mamá no quiso acusarlo a pesar de que un agente fue a verla. Ay, mamá, ¿cómo puede ser tan tonta? Pues es lo mismo que digo yo. Pero mi comadre no quiere entrar en razón. Entonces no hay nada que se pueda hacer. ¿La gente me dijo que mientras tu mamá no quiera acusar a tu papá? No. Mi papá nos va a seguir pegando. Las cosas van a seguir igual. Ay, princesa Lupis. Por más que Tayo no se quita la mancha. ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Estaba jugando al té con mi amiga la princesa Lupis. Y se me cayó el refresco. La cama de la princesa Lupis se manchó y el ogro se va a enojar y me va a pegar. No te preocupes, que yo soy tu hada madrina y te voy a ayudar. Gracias. El ogro no le va a pegar a Mariesa. Mi papá no le va a pegar. ¡Va, Sergio, Sergio, Sergio! ¡Gol! ¿Qué haces afuera de la casa? ¿Ya hiciste la tarea? Sí, solamente me falta una maqueta, pero es que... Órale, vamos a la casa para que hagas la maqueta. Me purga verte fuera de la casa, lo sabes, órale. Pero es para la próxima semana. A mí me vale, quiero esa maqueta para mañana, si no te va a ir peor. Sí, papá. Vete, te di una vez. Quiero volverte a ver fuera de la casa. Ándale, espumple. Ay, de veras, unos corajes con ustedes. ¿Te falta mucho? Sí, no la voy a acabar para mañana. No te preocupes, yo te voy a ayudar. No importa que hagamos la maqueta toda la noche, mi papá no te va a volver a pegar. ¿Por qué es tan malo con nosotros, Sara? ¿Por qué? No lo sé. A veces quisiera que se fuera de esta casa, que nos dejara en paz. Yo también quisiera que se fuera y no volver a verlo. Hay veces que siento que odio a mi papá. ¡Lo odio! Yo también siento lo mismo, aunque no quisiera. Odio a mi papá. Ay, amiga, princesa Lupis. ¿Cómo quisiera que mi papá ya no nos pegara para que mi mamá y mis hermanos ya no sufran? Por favor, princesa Lupis, échanos la mano para que mi papá ya no nos vuelva a pegar a nadie. ¿O no? ¿Dónde está tu hermana? Fue a ver a mi mamá. Entonces tú traeme un vaso con agua, órale. Aquí tienes. ¡Lleva! ¿Qué le pasa a todas las mujeres de esta casa que son unas inútiles? Yo se los voy a quitar a golpes. ¡No! ¡A Vanessa no la vas a pegar! ¡Cállate, idiota! ¡Cállate a tu cuarto, Vanessa! ¿No te atreves a desobrecerme? Estoy ya para tus golpes. A Vanessa no la vas a pegar. ¡A mi hermana no! Está bien. Entonces la vas a pagar. ¡Cállate a desobrecerme, papá! Ya. Esto ya no es mía. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Sí. Lo voy a matar. Lo voy a matar a mi mamá. Esto es una porquería. No te preocupes. No te vas a volver a quejar. Los espero. Estoy harto de todos ustedes. ¿Te duele? Qué bueno que te duela. Por todo el dolor que nos has hecho sentir. ¿Qué me diste? Mi mamá. Cuse veneno para que te mueras. Madre. Me condené. Tu culpa me condené. Pero te vas a morir. Te vas a morir, maldito. ¿Qué ves a mi hija, princesa Lupis? Mi papá y mi hermano siguen peleando. ¿Qué ves? ¿Quién puso esta rosa aquí? ¿Qué pasa, amiga? Sí. Ahorita mismo voy porque mi mamá está haciendo algo malo. ¡Me condené! ¡Ala, abastas! ¡No lo voy a matar! ¡No lo voy a matar! ¡¿Cuánto?! ¡No! ¡Es que me ganaste a mi papá! La preciosa López me lo dijo. ¡No, por favor! ¡No lo dejes morir! ¡No lo maten a mi papá! ¡Ya te toques! Necesito una ambulancia. Estoy muriendo mi papá. ¡No! ¡No lo casas con la policía! Señora, escucha a su hija, ¿sí? Por favor. Mamá, te lo suplico. Por favor, diles la verdad. Diles cómo es mi papá. Esto ya no es vida. Pero si no me gustas eso, no puedo decir nada. Mamá, tienes que denunciarlo. Porque yo intenté matar a mi papá. ¿Qué? Sí. Le puse veneno a su comida. Yo no quería matar a mi papá. Por tantos golpes. Pero, mamá, no sabe de tu amor. Mamá, tengo miedo. Tengo miedo de volver a intentar matar a mi papá. Ayúdame, mamá. Ayúdame, sé. Ayúdame, sé. Es verdad. Es verdad. Mi esposo no golpea a mis hijos y a mí. Pero Sara no tiene nada que ver. de toda mi culpa. Mi hija, perdóname. Perdóname, por favor. Voy a denunciar a tu papá. Voy a hacer. Ella solamente es víctima de la violencia de su padre. Nosotros somos los únicos culpables. Él por... por golpearnos, casi hasta matarnos. Y yo... yo por permitirlo. Gracias, mamá. Gracias. Jorge Hernández. ¿Qué quieren? Queda usted detenido por el delito de violencia intrafamiliar y maltrato infantil. ¡Oiganme, no! Yo no he hecho nada. ¿Qué le pasa? Yo no he hecho nada. ¿Por qué? Mami, qué bueno que ya estás en la casa. Ay, sí. Y ya nunca más voy a volver a irme al hospital. Porque me voy a divorciar de su papá. Así es mejor, mamá. Sin ella no más golpes, ya no más miedos. Gracias a ti. Tú me abriste los ojos. No. Gracias a Vane, que me hizo entender lo que estaba haciendo mal. Pues, la verdad, yo no sabía qué estaba pasando, pero fue mi amiga, la princesa Lupis, quien me dijo que algo estaba mal. Ay, hermanita, ya vas a empezar otra vez con tu imaginación. Ah, no me creen. Ahorita les voy a demostrar que mi amiga sí existe. ¿A dónde está? No sé. No traes sus cosas. La imaginación de tu hermana. Sí. Ella es mi amiga, la princesa Lupis. ¡Tarán! Claro que tu amiga existe, hija. La amiga de todos los seres humanos. Gracias a la morinita que se ha piado de mí, yo pude entrar en razón. Me llamo Sara y no soy una niña. Y no porque ella tenga 15. Sino porque en mi mundo no hay magia. No hay castillos con reyes y princesas. Mi vida es un pantano dominado por un ogro. Por el miedo y el rencor que nacieron de mi corazón. Por ser víctima de la violencia en mi casa. Por ser golpeada por quien solo esperaba amor y cariño. Mi papá. Y utilicé los polvos, pero no para hacer magia. Utilicé los polvos como veneno para acabar con los golpes. Los mismos golpes que me envenenaron mi alma. Pero hay formas correctas para acabar con la violencia intrafamiliar. No permitiéndola, no callándola. Así fue que los golpes se quedaron en mi corazón. Y me hicieron desear cosas terribles. Me hicieron desear la muerte de quien me dio la vida. Mamás, no permitan que la violencia entre en nuestras casas. chavas, no permitamos que a golpes nos arrebaten el mundo mágico en el que debemos vivir y crecer. Para que ni siquiera pase por nuestra cabeza y nuestro corazón la idea de utilizar el veneno para los ogros.